Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. La famosa actriz Handercel asistió al Festival de Cine de Venecia, donde ambiciosas producciones compitieron por el León de Oro. La octogésima primera edición del Festival de Cine de Venecia está en pleno apogeo. En el prestigioso festival se proyectaron muchas producciones, incluida María, protagonizada por Aluc Vilginer y Angelina Jolie y la nueva película de Brad Pitt, Wolves. Muchos nombres famosos aparecieron en la alfombra roja, donde tuvo lugar una carrera por la elegancia. Uno de estos nombres fue Handercel, que se encuentra entre las estrellas en ascenso de los últimos tiempos. La estrella de 30 años eligió un vestido palabra de honor de Elie Saab. Ercel, que asistió al festival como rostro de una marca de joyería, compartió una tras otra sus poses venecianas. La publicación de Ercel recibió miles de me gusta y comentarios. Ercel fue por última vez al concierto de Justin Timberlake en Dinamarca. La famosa actriz Handercel se dio a conocer al participar en el 81º Festival de Cine de Venecia, uno de los eventos más prestigiosos del cine mundial. Ercel, uno de los actores más populares de los últimos tiempos, impresionó tanto por su estilo como por su elegancia durante todo el día que asistió al festival. La bella actriz, que apareció en la alfombra roja con su vestido palabra de honor firmado por Elie Saab, se convirtió en uno de los nombres más llamativos del festival. El Festival de Cine de Venecia es conocido como una plataforma donde cada año compiten importantes producciones del mundo del cine. Si bien este año muchas producciones ambiciosas compitieron por el León de Oro, los nombres famosos que participaron en el festival atrajeron tanta atención como las películas. Las celebridades que aparecieron en la alfombra roja, incluida Handercel, compitieron con elegancia. El vestido diseñado por Elie Saab de Handercel fue muy apreciado en el festival por su elegancia y estilo asertivo. Ercel comenzó a convertirse en un nombre muy conocido no solo en Turquía sino también en todo el mundo. Participar en un evento internacional como el Festival de Cine de Venecia se considera un indicio de lo lejos que ha llegado en su carrera. El actor de 30 años se ha hecho un nombre en los últimos años, tanto por sus exitosas actuaciones en series de televisión como por llegar a una amplia audiencia en las redes sociales. Reforzó este éxito una vez más con su elegancia y elegancia en el festival. Durante el festival, Handercel llamó la atención en los eventos a los que asistió como rostro de una marca de joyería. La actriz, que mantuvo la elegancia que exhibía en la alfombra roja de los eventos especiales a los que asistía, fue elogiada por sus asesores de estilo. Ercel, que logró atraer la atención de los medios mundiales con el estilo y postura que exhibió en Venecia, deslumbró durante todo el festival. Los pasados de Handercel en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia causaron gran impacto en las redes sociales. Las fotografías que compartió en Instagram recibieron miles de me gusta y comentarios de sus fans. Los fanáticos del famoso actor hicieron comentarios elogiosos en sus publicaciones y expresaron que estaban orgullosos del éxito de Ercel en las plataformas internacionales. La postura de Ercel en la alfombra roja, su desparpajo y su belleza natural la convirtieron en uno de los nombres más sonados del festival. Entre las películas exhibidas en el Festival de Cine de Venecia se encuentran María, protagonizada por Angelina Jolie y Aluc Vilginer, y la nueva película de Brad Pitt, Wolves. Si bien estas prestigiosas producciones atrajeron gran atención en el festival, la presencia de nombres como Handercel en el festival aumentó aún más la atmósfera estelar del evento. La presencia de Ercel en el festival demostró una vez más la importancia que ha adquirido el lugar de los actores turcos en el cine mundial. Handercel, que se ha convertido en uno de los nombres más populares en Turquía en los últimos años, continúa su éxito en su carrera como actriz en el mundo de la moda y el estilo. Con su elegancia y postura en el Festival de Cine de Venecia, se convirtió en el centro de atención no solo en el mundo del cine sino también en el mundo de la moda. Ercel, que llamó la atención con su vestido diseño de Elie Saab, se mostró como uno de los nombres más estilosos del festival. La asistencia de Ercel al concierto de Justin Timberlake en Dinamarca antes de asistir al Festival de Cine de Venecia también llamó la atención de sus fans. El famoso actor deleitó a sus fans con las fotografías que compartió del concierto en Dinamarca y llamó mucho la atención en las redes sociales. La asistencia al concierto de Timberlake se interpretó como un indicio del interés de Handercel por el mundo de la música. La presencia de Handercel en el Festival de Cine de Venecia es una prueba de lo conocido y querido que se ha vuelto su nombre en el ámbito internacional. Si bien sus poses en la alfombra roja recibieron cientos de miles de me gusta en sus cuentas de redes sociales, el estilo y la elegancia que exhibió durante todo el festival le permitieron ser aceptada como un icono de la moda a nivel mundial. La colaboración de Ercel con la marca de joyería también contribuyó en gran medida a su aparición en el festival. Las joyas que complementaron su vestido de Elie Saab resaltaron el estilo elegante de Ercel y la hicieron destacar entre otras celebridades asistentes al festival. Esta colaboración se considera un paso importante en la carrera de Handercel. Su participación en el Festival de Cine de Venecia también aumentó las expectativas de que Handercel pudiera participar en proyectos internacionales. Si bien los fanáticos decían que el famoso actor podría participar en producciones de Hollywood o del cine europeo, era cuestión de curiosidad qué tipo de pasos tomaría Ercel al respecto. Handercel, que también interactuó con otras celebridades asistentes al festival, se reunió con muchos nombres importantes a lo largo del evento. Estos encuentros fortalecieron aún más su lugar en el mundo del cine. Ercel, que representó con éxito a los actores turcos en una plataforma internacional, se convirtió en uno de los nombres más destacados del festival. Handercel, que recientemente ha ascendido rápidamente en su carrera como actriz, dio un gran paso para convertirse en una estrella mundial al participar en el Festival de Cine de Venecia. La elegancia y la elegancia que mostró durante todo el festival le permitieron llegar a una base de fans más amplia en todo el mundo. Las publicaciones de Handercel en las redes sociales atrajeron gran atención no solo en Turquía sino en todo el mundo. Sus publicaciones en Instagram, en particular, recibieron millones de me gusta y fueron recibidas con palabras de elogio por parte de sus fans. Esta situación reveló una vez más el gran impacto que tiene Ercel en el ámbito internacional. Su aparición en el Festival de Cine de Venecia se considera el comienzo de una nueva era en la carrera de Handercel. Ercel, que se ha hecho un nombre en el mundo de la moda y el estilo, además de la actuación, señala que podría participar en proyectos más importantes en el futuro. La exitosa actuación de Handercel en el festival contribuyó no solo a su carrera como actriz sino también a su progreso para convertirse en un icono mundial. Continuando atrayendo la atención tanto en el mundo del cine como en el mundo de la moda, Ercel continúa entusiasmando a sus fans con sus proyectos futuros. Su presencia en el Festival de Cine de Venecia de este año se considera una prueba de lo conocido y querido que se ha vuelto el nombre de Handercel en el ámbito internacional. La elegancia y elegancia que exhibió durante todo el festival la convirtieron en uno de los nombres más comentados del festival. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos. No olvides. No olvides. No olvides. Gracias.